Engáñame corazón Que lo que miran mis ojos, lo que escuchan mis oídos, dime que no es cierto Que lo que miran mis ojos, lo que escuchan mis oídos, dime que no es cierto Dime, corazoncito La gente anda hablando que me estás traicionando La gente anda diciendo que me estás engañando Por eso son estos llantos, por eso mi sufrimiento y las penas que siento Por eso son estos llantos, por eso mi sufrimiento y las penas que siento, dime que no es cierto Mi amor, es infinito por ti, corazoncito A veces quiero perder la fe en este mundo de locura Lo que nos está pasando, dime que no es cierto Lo que nos está pasando, dime que no es cierto Ya nadie quiere a nadie, ya nadie respeta a nadie, esto es una locura Dime que no es cierto, dime que no es cierto, dime corazoncito Así es corazoncito, el amor se cultiva con respeto, respeto al que nos ama Vamos, Luis Vilcatoma por Ayacucho Gracias a todos, dime que no es verdad Gracias por ver el video